Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén 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 Y tus hijos, y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene de roder Va contigo, va contigo De mañana y de noche Tu entrada y salida En tu llanto, tu alegría Él te ama, Él te ama Él te cubra con su gracia Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe Donde quiera que tú vayas Que te llene de roder Va contigo, va contigo De mañana y de noche En tu entrada y salida En tu llanto, tu alegría Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama Amén Gracias por ver el video